Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria, con William Arana. Un joven una noche fue a la piscina de la universidad a la que él pertenecía. Las luces estaban todas apagadas, pero como la noche estaba clara y la luna brillaba, había suficiente luz para él poder practicar natación. El joven se subió al trampolín más alto y cuando volvió la espalda listo para saltar a la piscina, al filo de la rampa, extendió sus brazos y vio su propia sombra en la pared. El joven quedó impresionado, ya que la sombra de su cuerpo tenía la forma exacta de una cruz. Y en lugar de saltar a este joven, sin saber el por qué, se arrodilló y finalmente le pidió a Dios que entrara en su vida. Se arrepintió, le dijo al Señor Jesucristo que él reconocía que él era pecador y que esa cruz le recordaba que Jesús había dado su vida por él. Fue una noche inolvidable y ¿sabes por qué fue más que todo inolvidable? No solo la salvación de este joven, que es súper importante, que mientras el joven permanecía quieto allí de rodillas, escuchó de pronto unas personas y eran los de limpieza ingresando y encendieron las luces. Se vio ya por completo la piscina. ¿Y qué sucedió? El joven estaba vacía, no tenía una gota de agua. El personal de limpieza había ingresado a limpiar, a reparar la piscina. Tenía una avería y tenían que arreglarla. El joven se salvó de un accidente tal vez mortal, un accidente que lo podría haber dejado lisiado de por vida. Esta es la prueba más simple de que él existe. Realmente Dios hoy te está hablando porque es una prueba de que él existe diciéndote a través de esta dosis que él piensa en ti. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta dejarle el control a él. Nos cuesta decirle Señor toma tú el control de mi vida, haz lo que tienes que hacer verdaderamente. La palabra de Dios me enseña en Mateo 16 24 que si alguno de nosotros queremos ser seguidores de él, tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Cómo podemos dejar ir las cosas y dejarle a Dios? Dirá usted, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar tienes que hacer que Jesucristo tenga realmente el control de nuestra vida, de tu vida. El problema es que por lo general quieres ser el gerente de tu vida y no estás de acuerdo con Dios. Y creemos que sabemos que es lo mejor. La razón por la que estás bajo mucho estrés es que estás luchando constantemente contra Dios en tu mente. Yo sé que Dios dice que haga esto, pero yo quiero hacer aquello. Eso es lo que pasa. Cada mañana cuando te despiertas tienes que tomar una decisión. ¿Quién va a estar a cargo de tu vida? ¿Quién va a estar en control? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a luchar? ¿Tú o Dios? Cada día, cada momento hay que tomar esa decisión. Cuando eliges controlar tu propia vida, causas un conflicto, causas confusión y estrés. Pero Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. No estás al mando. Esto es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que entender y hacer. Porque cuando lo somos, le damos el asiento del conductor y nos vamos atrás. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces decimos, sí, está bien, sé tú el conductor, pero empezamos a decirle, acelera, no, más despacio, no, así no, no, hazlo de esta manera. No, ¿sabes qué? Tenemos que soltar y dejar que él tome el control. No hace mucho observé cómo daban unas clases de baile y el instructor le decía a las parejitas que estaban aprendiendo que el mayor de los problemas que tienen las parejas es dejar que el otro lo lleve. Cuando los dos están tratando de tomar el control, se pisan los pies unos a otros todo el tiempo y eso no se ve muy bonito. Tu vida no se ve muy bonita cuando estás tratando de manejar a Dios. Solo tienes que dejar a Dios ser Dios y hacer de Jesús que sea el gerente de tu vida. En el nombre de Jesús, bendigo este día para ti y declaro cielos abiertos, bendiciones sobre y abundantes sobre tu vida. Un abrazo y que Dios te bendiga. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.